Voy con Claudia, por favor. Leyendo su propuesta, uno puede notar que hay cierta similitud con un plan de negocios. La pregunta es, ¿cree usted que se puede manejar el país como se maneja una empresa? A ver, el plan que hemos elaborado está en función a las preocupaciones de las familias. Las familias nos han dicho en todo el país su preocupación por la falta de trabajo, la falta de oportunidades económicas. En todos los rincones del país siempre me mencionan que se ha tenido que ir el hijo o se ha tenido que ir el esposo o algún miembro de la familia a buscar trabajo a otro país. Entonces, el programa que yo tengo es para resolver ese problema y por lo tanto generar trabajo a través de la producción, la industrialización y la exportación de alimentos orgánicos que tienen una gran demanda en el mundo y que pagan buenos precios porque la gente está dispuesta a pagar más si sabe que es un alimento saludable. ¿Osvaldo? Dos abuelos, en su programa usted señala que la generación de empleos es la única forma para salir de la crisis. Habla de un capital semilla. Para pensar mejor, usted está plantando mil dólares para un millón de microempresarios, ¿cierto? Correcto, uno de los programas importantes. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo hará eso usted? Simple. Hemos preguntado también a los microempresarios, a los jóvenes, a muchas familias. Ellos mencionan que la principal preocupación que hay es la falta de crédito en el país. Mencionan que uno va a un banco y le piden que tenga casa, que tenga auto, que tenga terreno para hacerse un crédito cuando sea pequeño. Y por lo tanto, muchas personas que tienen excelentes ideas, que tienen buenos proyectos, no pueden comenzar un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento por falta de capital. Por eso es que nosotros hemos planteado capital semilla o capital de arranque para un millón de familias en los próximos cinco años, de manera tal de que puedan comenzar nuevos negocios, puedan comenzar un taller, puedan ampliar un negocio pequeño. Efectivamente, el promedio sería de mil dólares, algunos créditos de más de mil dólares, otros créditos de menos de mil dólares. Eso hace la suma de mil millones de dólares en los próximos cinco años. Si usted ha debido ver en la página 61 de nuestro programa, que establecemos muy claramente las fuentes de financiamiento. Pero está claro que el problema en el país en este momento no es la falta de dinero, es la falta de un programa. Una simple comparación. Este gobierno habla que le va a dar mil millones de dólares a yacimientos. Hay ese dinero en el Banco Central. Pero ¿qué pasa? Darles dinero a los políticos, sabemos lo que pasa. No lo usan eficientemente o se los roban. Nosotros estamos planteando que esos mil millones de dólares que hay en el Banco Central, se los otorgue a familias bolivianas, a jóvenes que tengan un proyecto para poder hacer muchas microempresas y así generar trabajo en el país. Permítame, don Samuel Doria Medina, está en La Paz, Juan Carlos Vélez, editor del sector política del diario La Prensa. Juan Carlos, te escuchamos. Bien, buenas noches. La primera consulta para el señor Doria Medina. Cuando comenzó la carrera electoral, don Samuel tenía un discurso que giraba sobre la producción. Pero en estas dos últimas semanas hemos visto que habíamos un Samuel más político. ¿Hubo un rediseño a la estrategia productiva por una más política? Buenas noches, Juan Carlos. A ver, creo que es muy importante tener en cuenta que la campaña electoral ha comenzado el 5 de octubre. Y el 5 de octubre yo he empezado a pedir un debate con el candidato Evo Morales porque en todo el país la gente me ha dicho queremos escuchar las distintas visiones del país, queremos ver un debate para ver quién tiene un mejor programa. Y yo he insistido y he seguido insistiendo en ese debate porque yo tengo un programa para generar empleos y el presidente Morales ha demostrado en estos cuatro años que ha sido incapaz de generar trabajo y más bien ha destruido muchos empleos en el país. Por lo tanto, yo he planteado ese debate, he esperado hasta hoy día y mañana comienza en la televisión, en todos los canales del país, el debate virtual. ¿Qué es el debate virtual, Samuel Doria? Ah, espere y mañana lo verá. ¿Mañana? ¿Todo por computadora? Mañana lo verá. Mañana. Voy a comentar esta mañana. Claudia Siles, usted por favor. Usted propone concertar cambios a la ley 1008, pero no dice cómo lograrlo. Quisiera que nos explicara ese punto y si además no corre el riesgo de caer en la política que ya está aplicando el gobierno actualmente y que recibe críticas. A ver, el corazón de la ley 1008 es que se establecía hace muchos años, hace 20 años prácticamente, que en el país hay un consumo de la hoja de coca que es un consumo tradicional, que es un consumo legal, el consumo de la coca para cuilliquear. Y el excedente de esa producción es una producción ilegal porque se sabe que va al narcotráfico. Bueno, hay una discusión que se ha dado los últimos 5 años donde se sostiene que ha crecido el consumo tradicional, que se ha duplicado la producción de coca en el país. Habían 22 mil hectáreas hace 4 años, hoy en día hay 44 mil hectáreas. Y se sabe que la mayor parte de esa coca nueva va a la producción de cocaína. Y eso trae problemas de mayor delincuencia en el país, trae problemas que se vende droga en la puerta de los colegios y escuelas en el país. Entonces, es fundamental precisar ese tema porque además se ha ido cambiando poco a poco la ley 1008. Al extremo que yo comentaba el otro día, que una abogada, una abogada de aquí de Santa Cruz, me comentaba de que todos los abogados que trabajaban con la ley 1008, que defendían a las personas acusadas de narcotráfico, están desempleadas. ¿Por qué? Porque hace varios años que no hay procesos en la ley 1008. Entonces, está claro que una de las debilidades más grandes de este gobierno es que solamente ha generado trabajo para los cocaleros y eso trae como consecuencia el aumento de la producción de droga. ¿Cuántos cocaleros más habrán en el país? Bueno, John, había 22 mil hectáreas hace cuatro años y ahora hay el doble. Entonces, el doble de los cocaleros que había hace cuatro años. Me estoy hablando de 44 mil cocaleros, don Samuel Doria. Me estoy hablando de 44 mil hectáreas. Hectáreas de coca. ¿Y cocaleros? Porque son los empleos que usted dice se han creado. Bueno, sí. Está claro en todo el país, especialmente en el Chapare, que ha habido un crecimiento muy grande y que se han metido, incluso los productores de coca al parque Isiboro Secure, se han metido a varios lugares. Y además son temas que siguen pendientes, que no están resueltos. Estamos con Raika Flores Josío, jefe de redacción del diario Correo del Sur de Sucre. Me dicen unos segunditos, nada más, por favor, para estar con ella. Osvaldo Rioja, jefe de la Red 1. A propósito del tema de droga, producción de hoja de coca y el Chapare, don Samuel, se plantea la necesidad del acuerdo nuevamente con Estados Unidos, con el ATPDA, ¿cierto? Sí, claro que sí. Tenemos que hacer acuerdos de comercio con todos los países del mundo, con Estados Unidos, con la China, con Venezuela, con Cuba, con todos los países. Un error de este gobierno ha sido decir, ah, no, no me gusta Estados Unidos, no le vendo a Estados Unidos. No me gusta este país, no me gusta el Perú, no le vendo. Tenemos que vender la producción boliviana a todos los países del mundo. Don Samuel, ¿pero qué pasa si Estados Unidos le condiciona el retorno de la DEA y USAID a Bolivia? ¿Usted lo hará? Desde luego. Necesitamos combatir el narcotráfico. Le mencionaba de que me dicen las familias en todo el país que se está vendiendo droga en las puertas de las escuelas a los niños. Entonces, toda la colaboración necesaria para combatir el narcotráfico es bienvenida.